Y están vestidas iguales Mira Tengo el mismo vestido Enseñanos Hola, hola y bienvenidos otra vez a nuestro canal Hoy toca el update de 7 meses de Balvin Como les estaba diciendo, es el video de los 7 meses de Balvin De Balvin De Balvin Los 7 meses de Balvin Qué bonito canto, ¿verdad? No, canto bien mal, pero bueno Tengo mis notas aquí Si agarro algo es porque estoy allá Pero Estoy muy feliz porque Barbie ya está haciendo muchas cosas y ya es una bebecita grande Es una bebecita grande Entonces estoy súper feliz Bueno, entonces hoy fue su cita de los 6 meses, aunque le hicimos a los 7 meses porque pues si han visto los vlogs hemos estado aquí y allá Entonces tuvimos que cambiar la cita hasta ahorita Pesó 7 kilos cerrados y midió 67 centímetros y medio Entonces está como está un poquito está chaparrita y un poquito abajo del promedio pero está muy bien Sí, estás creciendo muy bien Ahorita Balvin está usando talla de 6, 9 meses pero ya la mayoría de su ropa es 9 meses Una cosa que me encanta que la verdad es que siempre esperé hacerlo con Mandy y Mandy se tardó años Yo creo que hasta después del año y medio pude empezar a hacerle un chonguito y voy a peinar a Balvin con un chonguito ahorita pero no sé, se me olvidó Pero ya le puedo hacer un chonguito entonces me encanta Sí, me encanta hacer este chonguito Tiene todavía cero dientes y no se le ve que vaya a salir ningún diente tipo pronto Ahora vamos a hablar de lo que hace Balvin Mira, te voy a pasar este balvin Tu chupón que no te gusta pero bueno Bueno Balvin la verdad es que ya se sienta súper bien o sea, literalmente sí la puedo dejar sentada y luego volteo y sigue sentada pero todavía a veces cuando cuando estoy muy o sea, estoy obrando ropa y no la tengo súper cerquita o así sí me gusta ponerle de calmadas o así pero la verdad es que se sienta súper bien Otra cosa como ya les había dicho se mueve por todo el cuarto o sea, si la dejo en una esquina le acaban a otra dando vuelta y vuelta y vuelta o tipo como que army crawl como que todavía no quiere gatear todavía no puede como que súper estirar los brazos y levantar las pompas al mismo tiempo o sea, lo intenta levanta pompas levanta brazos pero así como que al mismo tiempo no, entonces todavía como que todavía no está en sus cuatro para gatear pero muy pronto eso sí se ha hecho rapidísimo o sea, si quiere algo o sea, ya no es así como que tengo tiempo para quitar esa cosa que no puede agarrar no, es de que quítala desde un principio porque si no la atrapa ya se quiere sentar ella sola o sea, de estar acostada hace como que abdominal y se quiere sentar y se los prometo que ya está una nada de hacer eso yo como o sea, siento yo que primero gatearía antes de sentarse pero no sé es como que me ha tocado súper diferente porque Mandy nunca quería estar en el piso o sea, nunca quería estar acostada o sea, siempre quería estar como que paradita y Valvy no, Valvy es feliz en el piso y otra cosa que me acordé ahorita es que también ya se para súper bien tipo obviamente yo agarrándola pero ya encaja sus rodillas o no sé cómo se diga o sea, ya puede sí, encajar las rodillas no sé y se mantiene así un súper buen rato y mi periquera no sé si todas las periqueras pero mi periquera como que le ha ayudado a poder quedarse derechita más tiempo porque alcanza a poner los pies en la parte de abajo y se levanta entonces no sé si es mi periquera o qué onda pero se para súper bien quiere empezar así como que a jalarse cosas y la verdad se puede tipo puede irme escalando o sea a veces estamos de que acostadas o así o sentada yo y ella acostada y como que empieza a escalarme empieza a escalarme porque quiere comer yo creo pero sí empieza a escalarme la verdad es que Barbie se ha hecho súper 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 mala para dormir yo creo que fue entre tanto viaje y entre tanto hotel como que no se pudo acostumbrar y pues obviamente yo no iba a dejar que llorara en un hotel o cosas así y pues no sé se mal acostumbró Barbie a dormir cerquita de mí que luego luego hacía ruido y luego luego me la pegaba para no molestar a la gente porque a ella no le gusta tanto el chupón o sea juega con él pero no es de qué entonces sí Barbie como que no la mejor durmiendo pero sé que hay bebés peores entonces no me quiero quejar tanto pero sí estamos como que haciendo cositas para que sean mejor o sea ya no estoy dejando es muy fácil dejarla dormirse cuando se está cuando está comiendo la verdad es lo más fácil del mundo pero estoy tratando de no hacerlo porque dicen que por eso se desperta tanto porque se durmió en la bubi y se despierta no está la bubi y dice que ah ¿dónde estoy? entonces como que estoy tratando de hacer eso otra cosa es que cuando se levanta en la noche no lo estoy dando de comer nada más pues le digo que estoy ahí le pongo la manita cositas así pero ya no lo estoy dando de comer y no sé espero que pronto mejore la situación porque si está pesado y nada otra cosa que tenemos que hacer es sacar la cuna bueno no es cuna es el pack and play o el corralito del cuarto porque no lo hemos hecho porque uno vendí la cuna de Mandy y no hemos comprado la nueva cuna pero como que no me siento en la urgencia de comprarla porque como nos vamos a ir a México dos meses como que digo ni para qué mejor cuando ay mejor ya cuando estemos de vuelta o sea hasta enero y hablando de algo súper importante que pasa a los seis meses es la ablacación o la introducción de sólidos hablo un poquito el video pasado de eso pero la verdad es que tengo muchísimo que contarles y yo creo que les voy a contar un poquito aquí y aparte si quieren les voy a hacer otro video como que con más cosas más específicas pero les voy a ser sincera a Barbie no le gusta la comida para beber o sea los purés las papillas ella podría ser feliz sin ellas yo trato de que si si ofrecérselas pero sé que es algo que no le gusta entonces no la forzo lo que estamos inclinándonos más hacia el baby led winning que es como que presentarle la comida tal y como es en pedazos grandes o en pedazos muy chiquititos suaves que ella solita pueda comérselos otra cosa el baby led winning es muy pero muy sucio entonces es muy sucio entonces cuando digo oh no me voy a estresar o es una comida que no me va a hacer tanto mugre o que la de José pero a veces si soy de que baby led winning pero yo se lo doy no sé si soy una risa pero bueno otra cosa que les quiero decir que a lo mejor me van a decir como dejaste que pasar eso es que la primera cosita que comió Barbie fue plátano yo se lo di así un raspadito de mi plátano y ya pero después ya sabíamos que iba a pasar sobre los abuelitos como que se animan a darle más comida entonces Barbie ya comió un helado un cono de Ikea también comió french fries y déjame decirles que le encantan las dos cosas entonces como que Barbie ha comido de todo poco y es lo que dijo su abuelito que es pedir atrás o sea no tengas miedo de darle de tu plato obviamente que no le vas a dar una porción muy grande le vas a dar algo poquito que no pique que no tenga mucha condimentación o sea que esté como que que digas si se lo daría a mi bebé pero no le vas a dar de que un cheto o un chocolate o un pingüino yo que sé no le vas a dar tipo esas cosas pero si le puedes dar pan le puedes dar de tu arroz le puedes dar de tus frijoles pero claro consistencia tamaño ideal otra cosa que les quiero decir es que ama la carne y esto es otra cosa que ha cambiado mucho se me hace que voy a hacer otro video pero así está cansada la carne que también era como que de esperarse hasta los 8 meses aprox la verdad es que ahora se dice que si lo estás si estás amamantando a tu bebé lo mejor que puedes hacer es introducirle la carne lo más pronto posible claro yo empecé con frutas verduras y luego como a la semana ahora la carne bien picadita o hecha puré Balvin no quería puré pero súper picadita y Balvin la ama entonces a mí me dejó una súper tranquilidad porque pues la carne tiene hierro y lo mejor que puedo hacer es combinarla con tantitos frutas o verduras que tengan vitamina C para que le ayude a absorber ese hierro entonces yo creo que ya es mucho para este video porque ya vi que llevo 17 minutos pero si les interesa puedo hacer un video mucho más a fondo de esto porque la verdad es que si es algo que me apasiona y que pues es muy importante nutrir a tu bebé adecuadamente y con respecto a eso renté muchísimos libros que los estoy leyendo para darles los tips y pongo en práctica las cosas que estoy leyendo entonces les tengo muy buenos tips y también recetitas por ahí no sé si tenga recetas así como que nuevas de papillas porque con Mandy me acuerdo las mezclas que hacía la verdad pero ahora como que como no he hecho tanta papilla no tengo algo así como que súper receta pero sí he hecho recetas para Mandy y para Val y como que baby let me en pedacitos chiquitos que le mezclo que no que comida con que comida hace que la absorción será muchísimo más y cositas así para este video se hizo súper largo pero como les digo si les interesa como que más sobre qué come Barbie déjenmelo abajo y con gusto hago otro video estoy checando a ver si no se me olvida una cosa pero creo que no bueno eso es todo bye bye un besito y no se les olvide suscribirse y picarle a la campanita para que no se pierdan nuestros videos bye bye chau y